Hay una posibilidad para que vos puedas proteger tu propiedad, que es ponerla como bien de familia. Este trámite lo hace la Municipalidad de Pinamar, por eso estamos en contacto con el subsecretario de Vivienda y Hábitat, Fernando Ávila. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. ¿Todo bien? Sí, sí, bien, trabajando. Y bueno, así como vos decís, te agradezco la posibilidad de poder difundir, ¿no? A la comunidad que, desde la Municipalidad, desde el año 2017 que se firmó el convenio con el registro de la propiedad inmueble, nosotros hacemos el trámite de régimen de protección de vivienda, lo que antes era conocido como bien de familia. El trámite es totalmente gratuito, es bastante ágil y rápido, y es importante. Hay gente que no entiende la importancia de proteger su hogar, su vivienda, ante cualquier inconveniente. Nadie está exento de tener un accidente o que pase algo que no está previsto y poner en riesgo su patrimonio. Para hacer una pausa ahí, explicar exactamente qué significa no poner en riesgo tu propiedad. ¿De qué manera te pueden llegar a sacar la propiedad? Y este trámite, ¿cuál es la protección que te da? Sí, vos podrías perder en un juicio de cualquier manera, ante un accidente, ante un juicio perdido, alguien que te exija un pago, sobre todo desde el lado social, vos podrías perder todo. Hay gente que hace el régimen de protección de vivienda para, en este caso, proteger lo suyo, que no perderlo. Pasa mucho con, por ejemplo, gente que está mucho en la calle, un taxista, arquitectos que firman con los planos, o en realidad le puede pasar a cualquiera. Vos podés estar manejando tranquilamente, tener un accidente que te consideran responsable y poner en riesgo tu vivienda. Esta ley lo que hace es proteger a tu familia, porque no se protege la propiedad, sino que también están los beneficiarios. Generalmente la familia lo que hace es poner como beneficiarios al grupo familiar, incluyendo a sus hijos. Entonces, vos estás tranquilo que nunca le va a pasar nada a esa protección, siempre van a tener un techo o un hogar. ¿Este trámite o este beneficio es para cualquier persona o personas que, digamos, sean vulnerables o tengan poco poder adquisitivo? No, 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 esto es para todo el mundo, inclusive uno tiene que ser propietario para poder protegerlo, o sea, ya tiene que tener un bien inmueble. Pero vos podrías tener 10 casas y podés proteger solo una. Vos podés ser una persona con muchos negocios y de golpe perder todo. Hay gente que, digamos, ha ido a quiebra, que tenía muchísimo dinero, va a quiebra, podría perder todo, excepto la casa que considera su hogar. Esa es la casa que se protege y puede ser para gente de cualquier tipo de situación económica. Estamos hablando de que es no de una situación social, sino de una situación judicial. Por eso queda inscrito en el registro de la propiedad de la provincia de Buenos Aires. Bien, ¿y el trámite gratuito lo puede hacer cualquier persona o solo para determinado grupo social? No, no, lo puede hacer cualquier persona, como te digo, desde gente en una situación más vulnerable o gente pudiente que desea proteger su casa. Uno no sabe lo que puede deparar el futuro y tener esa tranquilidad es algo muy importante. Es cómodo porque la verdad que el trámite se hace rápidamente. Nosotros firmando el convenio, antes se viajaba la plata. O vos podías ir a una escribanía, el escribano lo siguen haciendo, obviamente, los escribanos de acá de Pinamar. Un gestor te hacen el trámite ante el registro de la propiedad inmueble y te cobran, obviamente, su trabajo. Lógicamente. La municipalidad es agilizar los tiempos porque nosotros entramos directamente a la plataforma del registro de la propiedad inmueble. Firmamos un convenio en el cual yo soy funcionario también del registro de la propiedad inmueble. Sin sueldo, obviamente, yo tengo mi sueldo de funcionario acá en Pinamar, pero el ser funcionario me autoriza a firmar en las estructuras de la gente protegiendo su propiedad y agilizando el trámite sin que tenga que ir tantas veces a la plata. Es todo electrónico. Solamente viajamos cada tanto y nos entregan las carpetas que sirven para un futuro levantamiento de este régimen de protección. En caso de que uno, por ejemplo, quisiera vender la propiedad, tiene que levantarlo de bien de familia, del régimen de protección. Y esto se hace a continuación. Pero digamos que, para ser concretos, en una semana uno ya tiene la casa protegida. Fantástico. ¿Solo tienen que acercarse a la municipalidad con qué tipo de documentación? Tienen que acercarse a la subsecretaría de vivienda, Rivadavia 779, de 7 a 2 de la tarde, de lunes a viernes, con la escritura original y en copia, porque la original tomamos vista y la copia la usamos para armar el expediente. Y los documentos de la persona titular del inmueble, los documentos del grupo familiar y la relación parental que hay entre los distintos miembros de la familia. Por ejemplo, si están los hijos, la partida de nacimiento, si es un matrimonio, el acta de matrimonio. Y así para demostrar si hay algún vínculo. Podría no haber vínculo y no es necesario. Bien. ¿Y si no estás casado, por ejemplo? No es necesario. No es necesario el documento de las dos personas. Si hay un matrimonio de por medio, sí se adjunca, sino simplemente los documentos de las más personas. Bien. ¿Y en siete días tenés tu casa o tu hogar, como vos dijiste, protegido? Sí, la verdad que a veces llega a ser hasta más rápido, dependemos un poco. Ahora con pandemia, la respuesta a veces del registro de la propiedad inmueble, que antes era casi inmediata. Hoy están trabajando con menos gente, con otros protocolos y tarda. Pero como máximo, en una semana ya está protegida la vivienda. Y si querés sacarlo como bien de familia o esta casa protegida porque la querés vender o por cualquier razón, ¿cuánto tiempo se demora? Ese trámite demora, o sea, este es un trámite que se hace instantáneo, pero no lo hacemos nosotros desde la municipalidad. Nosotros podemos hacer la afectación. La desafectación tenés que ir a Cata, está en Avenida 5, entre 44 y 43, el área de bien de familia. Está el registro de la propiedad inmueble, el edificio de bien de familia está en esa dirección. O podés contratar a un escribano, un gestor, que te realice el levantamiento. Y para eso vas a necesitar el expediente que nosotros le entregamos a la gente para un futuro posible levantamiento. Bien, y en el caso de no saber si una vivienda está o no con este beneficio, ¿se puede consultar en la municipalidad? Nosotros tenemos el acceso al registro y podemos ver la situación de una vivienda siempre y cuando el que viene a consultar es el titular. Fantástico. Fernando, muchísimas gracias. Un abrazo a ustedes, un abrazo. Hasta luego. En el año 2021, la municipalidad de Pinamar le dio este beneficio a 35 familias. Hay 35 propiedades que ya están como bien de familia. Si vos querés hacer este trámite, te acercás a la subsecretaría de vivienda que queda en la calle Rivadavia, casi Valle Fértil, desde las 7 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Nos quedamos por aquí, nos vamos a ir a una pausa y cuando volvamos estaremos hablando de Vitrofusión Ideas en Acción, aquí en Pinamar.